Junio Shakira acaba de aterrizar de Barcelona para cumplir un acuerdo con Piqué y permitirle pasar tiempo con sus hijos. Esta fecha coincide precisamente con el año cumplido del anuncio de su separación. Este domingo 4 de junio, día en el que además Shakira y Piqué coincidieron en el mismo lugar para ver la carrera de Fórmula 1. Este domingo 4 de junio se desarrolla en Barcelona el Gran Premio de España, carrera automovilística para el Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Montemelo. En este evento no solo se compite para la gran competencia, sino que también se ha vuelto tendencia en redes sociales por dos invitados coincidentes que han causado revuelo, la cantante barranquillera Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué. Y es que Antonio Lobato, codirector de Soy Motor y narrador de carreras de Fórmula 1, reveló que en la lista de invitados están ambos. La cantante estará en Barcelona mientras los pequeños Sasa y Milan comparten durante dos semanas con sus papás, hasta el próximo 19 de junio. Esta decisión ha sido tomada de último momento el pasado viernes, bien que Shakira emprendió su viaje hasta Barcelona desde la ciudad de Miami. Cabe mencionar que hace ya varias semanas Shakira anunció su mudanza a Miami con sus hijos, luego de un fuerte proceso con el exfutbolista, papá de los niños, quien actualmente goza públicamente de su relación con Clara Chia, su ex asistente personal, tras separarse de la barranquillera de acróstico, canción en la que los pequeños Sasa y Milan también participaron. Ahora si bien en el GP ya fue vista Shakira durante este domingo 4 de junio, con una auténtica pinta y la mejor aptitud, aún no se tienen imágenes de que Piqué esté presente en el evento junto a su novia Clara Chia. En las imágenes se puede ver a la linda barranquillera posando para la cámara, como usualmente lo hace con su larga cabellera. Muchos seguidores de la cantante afirman que Shakira tiene un romance con el piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton, ya que en varios eventos deportivos se les ha visto juntos. También fueron captados en un yate por Miami Beach. Luego Shakira publicó una historia en sus redes sociales surfeando en Miami Beach.